Hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amiga de Cataleya, del programa Cataleya Tarot. Te voy a enseñar un ritual para atraer el dinero. Si hoy necesitas un dinero con urgencia o de repente no estás avanzando en el negocio, pues hoy te doy la solución a ese problema. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Una hojita de cualquier color utilizado amarillo para llamar más la intención. Entonces, yo voy a colocar aquí el nombre de la persona, en este caso, una persona X. Vamos a poner el nombre de la persona acá que necesita el dinero y la cantidad. Vamos a suponer que esta persona necesite 500 soles. Entonces, coloco el nombre de la persona y los 500 soles. En este caso, toco la hoja para que tenga mi energía. Entonces, mientras yo toco, voy pasando, tomando la intención. Coloco el papel encima de un plato, tiene que ser extendido. Toco la campana para llamar a la energía del dinero. Acto seguido, vamos a colocar una vela de color anaranjado. El anaranjado siempre nos va a dar fuerza, firmeza, y vamos a comenzar a abrir los caminos para el plano económico. Luego, vamos a utilizar esencia del dinero. Si no lo tienes, no te preocupes, utilizamos solamente agua de florida. Yo si tengo un poquito, lo voy a echar en mis manos. Lo paso por la vela de esta manera y comienzo a pedir todo el dinero. Luego, el papel igualito. Acto seguido, vamos a colocar el famosísimo clavo de olor. Entonces, yo lo pongo al costado, atrayendo todo el poder del dinero para la solución de ese problema urgente que necesito. Y luego, vamos a encender la vela y hay que esperar que se acabe. Y lo único que tienes que decir es, activo el código 520 y repites 45 veces. Así que ya sabes, si quieres saber mucho más contenido y rituales, horóscopos y consultas, síguenos todos los viernes a las 8 de la noche por Miraflores TV Digital y también en vivo por Instagram de Miraflores TV Digital. Chao.